Por las calles Teo un minuto a esa mujer Porque de ella anda el indio enamorado Y muy triste porque no la ha vuelto a ver De esos ojos yo quisiera una mirada Y esa boca que me muero por besar Ver tus brazos enredándose en mi cuello De mi mente yo no la puedo arrancar Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio, yo me estoy volviendo loco Y ya loco no sé qué va a suceder Ay, 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 me estoy volviendo loco por esa india Que nomás no me hace caso Si esta noche no pudiera hablar con ella Y mañana tampoco la vuelvo a ver No hay remedio, yo me estoy volviendo loco Y ya loco no sé qué va a suceder Ay, 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 ay Gracias por ver el video.